Música Ratio, tres quintos Hermosillo, son, Alan Arturo Marruenda Corral, recién egresado de la Ingeniería Mecánica en Instituto Tecnológico de Hermosillo, el pasado mes marzo, fue seleccionado para representar a Sonora en la NASA. El joven sonorense realizará una estancia en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, del 5 de junio al 10 de agosto, para realizar una capacitación en la base localizada en California. Alan Arturo, fue seleccionado, después de superar varias pruebas intelectuales y físicas para participar en el Programa de Investigación Espacial y de Investigación Aeronáutica y Aeroespacial. Reconocimientos durante su trayecto como estudiante en el ITH, ganó el tercer lugar en área de física en el cuarto concurso nacional de ciencias básicas que organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería ANFEI, y resaltó como parte del equipo representativo del Instituto en el área de ciencias básicas. Ante el acontecimiento, el director del ITH, Adolfo Rivera Castillo, expresó su entusiasmo por la noticia que coloca a Sonora en el panorama internacional y al ITH como Instituto de Tecnología e Innovación. «Existen varias convocatorias a nivel intencional y tenemos un amplio historial de que los jóvenes egresados y estudiantes participan y son seleccionados y eso refleja la seguridad y calidad de cada uno de nuestros estudiantes», aseguró. El líder del Tecnológico en Hermosillo, dijo que una de las cuestiones de más importancia de que Alan Arturo, reciba esta capacitación es que las competencias que desarrolle en la institución, abre la posibilidad de compartir con los estudiantes de la próxima Ingeniería Aeronáutica, que se abrirá en agosto. Rivera Castillo agregó que les esperan con orgullo y las puertas abiertas para elevar la comunidad de conocimiento del tecnológico EXPLGVFRUABR 2018.